A veces lloro En el Pirineo francés la luna llena se vestirá como un galán y pasearemos Y luego el sol llegará, habrá pelea, la luna se retirará y es muy probable Que el sol me invite a nadar, el futuro no es una mancha en la pared Ni más tarde es mirando al mundo desde un canapé El futuro es ahogarse en vasitos de agua del mar Apurando a sorbitos el momento estival Cuando regrese, ya no habrá mancha en la pared Habrá una foto en el Pirineo francés en el invierno Sentada en mi canapé haré mis planes Un plazo reservaré El futuro no es una mancha en la pared Y más tarde es mirando al mundo desde un canapé El futuro es ahogarse en vasitos de agua del mar Apurando a sorbitos el momento estival El futuro no es una mancha en la pared El futuro no es una mancha en la pared El futuro no es una mancha en la pared Apurando a sorbitos el momento estival El futuro no es una mancha en la pared Y más tarde es mirando al mundo desde un canapé El futuro es ahogarse en vasitos de agua del mar Apurando a sorbitos el momento estival El futuro no es una mancha en las pared Gracias por ver el video.